¡Muy buenas mis delicias! Soy Maite y estáis en el canal Las Delicias de Maite. Para los que sois nuevos, espero que os suscribáis, le deis al botoncito rojo de suscribirse y no olvidaros de darle a la campanita para que os notifiquen los nuevos vídeos y así no os perdáis ninguna de mis recetas. Hoy vamos a hacer una receta sencilla, fácil, tradicional, simple pero a la vez deliciosa. Vamos a hacer unos huevos rellenos. ¿Y a quién no le gustan unos huevos rellenos? Sobre todo a los niños. A mis hijos les encanta. Así que vamos a verlos y ya verás que es fácil y rápido. Los ingredientes que vamos a necesitar son huevos cocidos, atún en aceite, gambas cocidas, maonesa y tomate frito. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros huevos cocidos por la mitad. Le vamos a quitar las yemas y estas las vamos a reservar. Vamos a trocear las gambas cocidas, pero en trozos ni muy pequeños ni muy grandes. En un bol vamos a poner el atún, las gambas troceadas, la mitad de las yemas y un par de cucharadas de maonesa. Luego vamos a mezclar hasta obtener una pasta. Con la pasta que hemos hecho anteriormente vamos a rellenar nuestros huevos. Tienen que estar bien rellenos. En la fuente donde vamos a servir pondremos en el fondo el tomate frito. Y lo vamos a extender por todo el molde. Encima del tomate pondremos nuestros huevos rellenos. Vamos a ponerle un poquito de maonesa por encima de los huevos y lo vamos a extender. Lo único que nos queda es espolvorear con las yemas de huevos que hemos reservado anteriormente y disfrutar de estos deliciosos huevos rellenos. Los huevos rellenos se hacen de muchas maneras. En cada casa se hace diferente. Como habéis visto a mí me gusta hacerlo de atún y gamba. Que no tenéis gamba, pues lo hacéis solamente de atún. O que no os gustan las gambas, pues lo hacéis solo de atún. Que el tomate no os gusta, pues solo hacerlo de maonesa. Esto ya al gusto de cada uno. No me dejéis de hacer una receta porque no tengáis un ingrediente o simplemente porque no os guste cambiarlo y aquí no ha pasado nada. Pero de todos modos, espero que os haya gustado esta receta tal cual. Y si así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle a me gusta, coméntame, comparte, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos, muchos besos. Y nos vemos en el próximo vídeo.